Parque Nacional de las Islas Royales. ¿A qué distancia estamos? El rugido de los motores gemelos de la pequeña embarcación, unido al aullido de la tormenta, casi ahogó mi voz, y tuve que gritar para que me escucharan por encima del estruendo. A una milla y media. El poncho del capitán se agitó sobre su cuerpo y entornó los ojos contra el viento. Justo cuando abrí la boca para responder, el barco del servicio de Parques se estrelló contra una ola. Resbalé en la cubierta resbaladiza por la lluvia, y tropecé hacia atrás, mientras un chorro de agua helada del lago me picaba los ojos. Un pasamanos me salvó de caer al vacío. Cuando me giré para acurrucarme bajo el pequeño toldo, encontré al capitán, con el pelo alborotado, riéndose de mi exhibición. Su boca se movió, y oí el profundo timbre de su voz, pero en la conmoción, lo que fuera que hubiera dicho se perdió en el viento. ¿Qué? Grité. Pero el ruido me ahogó. El capitán se limitó a negar con la cabeza, renunciando, como yo, a cualquier esperanza de conversación. Seguí su ejemplo y volví la vista hacia delante. La isla royal se hizo grande en la distancia. Un trueno y un rayo iluminaron los pinos lejanos. Dos haces de luz, iluminados por la tormenta de la tarde, brillaron a través de la lluvia para señalar la proximidad de la costa. Rodeamos un borde dentado de roca para llegar a un largo puerto natural, y las líneas rectas de la construcción humana se fueron enfocando lentamente. El capitán redujo la velocidad. ¿Hay alguien en el albergue? Grité la pregunta, con la esperanza de que ahora se me oyera por encima de la tormenta y los motores. Maldito hijo de puta, no tienes que gritar. Movió la cabeza hacia atrás como si le llamara la atención mi voz. Lo siento. Repetí la pregunta en voz más baja. ¿Hay alguien apostado en el albergue? No. Mantuvo la mirada en la costa que tenía delante. El personal está en casa por el invierno. El parque está oficialmente cerrado desde hace semanas. No respondí, pero el castañeteo de mis dientes me delató. Tenemos el generador en marcha. No te vas a morir de frío. Como si fuera una señal, una ráfaga de viento aulló por la proa y me robó el aliento de los pulmones. La ráfaga helada parecía atravesar mi ropa, pero si el capitán sintió el frío, no reaccionó. Una línea de muelles de madera desgarrada y una forma vagamente humana se materializaron en la distancia. El capitán dirigió la embarcación lentamente hacia la orilla mientras nuestro compañero de viaje aparecía. Chili. Una voz familiar nos llamó cuando nos acercamos a la madera. Su dueño se acercó a nosotros cojeando. El capitán me entregó una cuerda y cuando nos acercamos lo suficiente, la lancé hacia el muelle. Un chapoteo, seguido de un gruñido de decepción, me informó de que había fallado. Volví a subir a bordo el sedal que goteaba y que ahora era mucho más pesado. Nuestro guía ya había llegado al barco y puso una mano curtida en la borda. Bájate de esa bañera y átala. Dio la orden con un gruñido familiar y me apresuré a seguir sus órdenes. Mientras subía por el costado del barco, me detuve brevemente, con el pie por encima del muelle. Pero antes de que pudiera pensar mejor en volver a pisar tierra del Parque Nacional, el lago agitado tomó la decisión por mí. Una ola sacudió la barca y el movimiento me hizo caer de cara al muelle. Un coro de risas de ancianos me siguió. Me puse de rodillas y una mano callosa me alcanzó. La cogí, con una fuerza sorprendente, el viejo guía me puso en pie. Los guardabosques deberían estar llegando a Windigo, ahora mismo. El nombre del otro puerto, más pequeño, al otro lado de la isla, me hizo recordar por un momento un día nevado de octubre, y la última vez que había visto al guía. Los dos se miraron fijamente, hasta que una pregunta desde el barco interrumpió mi ensoñación. —Así que este chico es como dijiste. El capitán bajó de la barca para unirse a nosotros, con la escarcha aferrándose obstinadamente a su barba. —Bastante seguro. Los dos ancianos se estrecharon la mano. —Esperemos que así sea. El capitán cogió la cuerda que, hasta ese momento, yo había sostenido, sin fuerzas, en mis temblorosas manos. Ató la barca con un único y practicado movimiento, y los tres nos dirigimos hacia un edificio iluminado en la distancia. Dentro, el guía me proporcionó un conjunto de ropa nueva y seca, una chaqueta de lona pesada, unos pantalones de construcción similar, y un jersey grueso de punto. Me cambié y me esforcé por calentarme y secarme. Veinte minutos más tarde, me senté en una mesa de madera laminada con una taza de café humeante. Me puse un par de calcetines de lana y me até las botas mientras los ancianos se unían a mí. ¿Qué tal el viaje? Me quedé mirando al guía con aire ausente. Mi rostro de rata ahogada pareció dar respuesta suficiente, porque abandonó la pregunta. ¿Qué está pasando en el otro lado de la isla? El capitán fue directamente al grano. El guía dejó su café sobre la mesa. Nos miró a ambos a los ojos. Esa gente está acorralada. Miró fijamente la taza. Los guardabosques ya deberían estar con ellos. Pero no pueden llegar a ninguna parte. El parque estaba cerrado. Pero todos los años hay algunos excursionistas que creen que las reglas no se aplican a ellos. Toman un barco privado hasta la isla y se quedan atrapados. Me lo había dicho por teléfono esa misma mañana, antes de que el gobierno me acompañara en una loca carrera desde mi apartamento hasta el lejano Michigan. Pero todavía no entendía del todo la situación. Y pregunté. ¿Por qué no pueden esperar hasta que la tormenta amaine? Dejé que la pregunta se perdiera. El guardabosques levantó la vista y nos miramos. ¿Crees que te habría llamado por una tormenta? Pensé en un coyote retorcido con ojos azules, demasiado parecidos a los míos. Pensé en mi 4Runner y en su último y desesperado sprint por Skyline. Y casi oí el quejumbroso cornetín de un alce macho. Y no tuve que responder. Nuestra embarcación estaba parada al borde del puerto natural del parque. El capitán había encendido su potente foco para iluminar el agua circundante y los motores gemelos burbujeaban con entusiasmo. Ni yo ni el capitán hablamos. Pero él tenía una mirada de sombría determinación a la que yo solo podía aspirar. Tenía mi sombrero azul delante de mí, retorciendo su maltrecha visera de un lado a otro. Si no lo hacía, sabía que me temblarían las manos. Una ráfaga de estática en la radio del capitán interrumpió mi nervioso jugueteo. La voz del guía crepitó. Nos estamos moviendo. Es hora de partir. El capitán no perdió el tiempo. Los motores rugieron y la pequeña nave del servicio de parques salió disparada hacia delante. Mi sombrero casi voló de mis manos y me lo puse, al revés, para evitar que saliera volando. Me agarré con fuerza a un asidero vertical y entorné los ojos para mirar el viento. La tormenta había amainado en su mayor parte y el agua estaba plácida. Pero una espesa niebla se había instalado en el lago, y la visibilidad no era mucho mejor ahora que al principio de la tarde. El viento helado todavía escuece. Rodeamos el borde irregular del puerto y el capitán dirigió el barco hacia Michigan. Lo único que podía hacer era aferrarme a la vida y esperar. Y no tuve que esperar mucho. A lo lejos, a través de la niebla, lo divisé. Al principio parecía la estela de un barco a motor que se movía rápidamente. Pero no había ninguna embarcación. Se lo señalé al capitán. Asintió con la cabeza y apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Me volví hacia la estela fantasma. Ahora, en su pico, vi una sombra, justo debajo del agua. La sombra de algo enorme. Que se precipitaba hacia nosotros. La sombra y su estela se movían más rápido. El capitán mantenía la mano firme y el acelerador hacia delante. Me volví hacia el agua. La estela había desaparecido. Y la sombra con ella. Dejé escapar una respiración profunda que no sabía que había estado conteniendo, y relajé mi agarre en el pasamanos. Justo cuando algo enorme golpeó el barco. El impacto sacudió nuestra pequeña embarcación. Los motores rugieron, levantando parcialmente el agua, y una ola se estrelló contra la cubierta mientras nos desplomábamos hacia la derecha. Perdí el agarre del asidero y me tambaleé de lado. El capitán, que se esforzaba por encontrar el equilibrio, soltó el acelerador. Entonces, el barco volvió a balancearse, enderezándose. Este segundo movimiento fue demasiado. Tropecé, de nuevo hacia la izquierda, y la barandilla del barco me pilló por el medio. Mis botas, hechas para la lluvia y no para las aguas abiertas, no encontraron apoyo en la cubierta. Y me lancé, de cabeza, a las heladas aguas azules del lago superior. El impacto helado me robó el aliento de los pulmones mientras todo mi cuerpo se sumergía en el lago. Me tambaleé locamente, agitando mis extremidades bajo la superficie. Me di cuenta, presa del pánico, de que tenía los ojos cerrados. Los abrí en la oscuridad azul-grisácea. Tardé un momento en darme cuenta de cuál era el camino hacia arriba. Pero la luz, por encima de mí, indicaba que la superficie estaba justo fuera de mi alcance. Pateé hacia arriba, pero mi ropa de invierno empapada me pesaba. Desesperadamente, me quité la chaqueta de lona mientras mis pulmones empezaban a arder. Mis pulmones clamaban por oxígeno y todo mi cuerpo me pedía a gritos que inhalara. Justo cuando sucumbí, mi cabeza salió a la superficie. Tragué desesperadamente, inhalando a partes iguales el aire frío de noviembre y el agua helada del lago. Balbuceando, luché por mantenerme por encima del agua. Sin embargo, al cabo de un momento me estabilicé y me balanceé en el lago helado. Miré a mi alrededor. El barco y su capitán no aparecían por ninguna parte. Me esforcé por mantenerme por encima del agua y el resto de mi ropa aún me pesaba. Me agaché y luché por desatar una bota, luego la otra. Unos dedos entumecidos tantearon los cordones y tuve que dar patadas, de forma intermitente, para mantenerme por encima del agua. Finalmente, conseguí deshacerme de las pesadas botas de lluvia. A continuación, me despojé del jersey con cordones. Volví a sumergir la cabeza bajo el agua para sacarlo, sumergiéndome de nuevo bajo el lago helado. Con algo de esfuerzo, conseguí liberarme de la pesada prenda. Vi cómo se hundía, lentamente, en las profundidades. Y recordé. Había algo en el agua conmigo. El pánico se redobló. Algo me rozó el pie. Chapoteé, con locura, y mis miembros se volvieron cada vez más pesados con el esfuerzo. Entonces lo vi. De nuevo, una estela sin barco. Pero esta vez, más cerca. Y en su cresta, en lugar de una sombra, una joroba de piel gris leprosa asomaba por la superficie del lago. Una cola. Recta, ancha y musculosa como la de una anguila, azotaba el agua hasta convertirla en espuma blanca. Y aunque no podía ver con claridad, la criatura parecía tener casi el tamaño de un autobús urbano. Se dirigía directamente hacia mí. La bestia se zambulló. Luché para mantenerme por encima del agua. El agotamiento y el frío helado me calaron hasta los huesos. Nunca en mi vida me había sentido tan indefenso. Entre la niebla y el agua en mis ojos no podía ver nada más que mis propias extremidades agitadas. Ahora ya no estaba pisando el agua. Solo me tambaleaba como un loco y luchaba contra el propio lago que me rodeaba. El agua me llenó la boca y balbuceé, resoplando como un loco. Luego, me llenó la nariz. Y me hundí. Y una sombra llenó mi visión debajo de mis pies pataleando. Surgiendo de las profundidades. Acercándose. Lenta, inexorablemente, más cerca. Y en el vacío distinguí el brillo de unos dientes enormes, cada uno casi del tamaño de un hombre adulto. Y un monstruoso ojo amarillo con una pupila negra. Entonces, de repente, un chapoteo desde arriba y una luz brillante me sacaron del aturdimiento. Con mi última pizca de fuerza de voluntad luché de nuevo por salir a la superficie. El anillo rojiblanco de un salvavidas, iluminado por un rayo brillante, se encontraba justo fuera de mi alcance. Me agité y pateé hacia la luz. Mis dedos lo rozaron. Pero no lo agarraron. Y me hundí de nuevo bajo la superficie. Un nuevo esfuerzo. Extraje profundamente de las reservas agotadas hace tiempo. Y metí un brazo por el agujero. Una poderosa fuerza me arrastró por el agua. No me quedaba nada. Me dejé arrastrar como un muñeco de trapo por el lago. Abrí los ojos. El capitán tenía la cara quemada por el viento. Me arrastró, con el cuerpo a bordo. Y mientras estaba en la cubierta empapada, incapaz de mantenerme en pie, hizo avanzar la pequeña embarcación. Me puse de rodillas justo a tiempo para ver una explosión de agua. En el lugar que acababa de pisar. La criatura no permaneció mucho tiempo sobre el agua. Pero en el momento anterior a que se sumergiera de nuevo en el lago helado, miré fijamente la hendidura de un único y enorme ojo. Un ojo que parecía, de alguna manera, felino. Antes de que pudiera procesar esta extraña característica, la bestia desapareció. Nuestra nave se adentró en la noche y vi, en la distancia, que nos acercábamos al límite del parque. Como una línea en los árboles que había cruzado en la frontera de Yellowstone, no pude identificar qué era. El agua no parecía diferente. Ninguna roca o boya marcaba el límite. Pero, desde algún lugar profundo de mi cerebro animal, lo sabía. Y mientras cruzábamos los bordes acuáticos del Parque Nacional de la Isla Royal, supe de nuevo que estaba a salvo. Eché una última mirada hacia el lago que tenía detrás. Y en la distancia, la carne gris moteada de una enorme cola, que ya no se agitaba, se hundió lentamente en las profundidades. El frío se apoderó de mí. Las yemas de mis dedos empezaron a ponerse azules, y el castañeteo de mis dientes se ralentizó. Recordé, gracias a las antiguas lecciones de mi padre, que eso era una mala señal. El capitán no redujo la velocidad, ni siquiera cuando salimos de los límites del parque. Cuando llegamos a Copper Harbor, me pasó inmediatamente al mismo guarda forestal que me había recogido en Washington ese mismo día. Tras un breve viaje en coche hasta una península cubierta de hierba, me encontré con la puerta de un faro de ladrillos amarillos. Me despojé de mi ropa empapada y helada, y me sequé, entumecido, con una toalla. El guardabosques me trajo un par de sudaderas holgadas, mi tercer juego de ropa del día, y un montón de mantas. Me envolví con ellas y me dejé caer, exhausto, en un sofá. Me desperté sobresaltado algún tiempo después. El guía estaba sentado en un sillón de cuero, leyendo un auténtico periódico. Mi sombrero, empapado, y prácticamente irreconocible, estaba en una mesa auxiliar a su lado. Dobló el periódico cuando me desperté. Tienes mejor aspecto. No respondí. Me dio una taza de café y noté, vagamente, que el sol brillaba a través de la pequeña ventana del faro. Dijo, el capitán me contó lo que pasó. Le di un sorbo a mi café. Cinco personas están vivas gracias a lo que hiciste. Me miró fijamente y levanté la vista. Esa gente estaba en el parque sin permiso. Y bueno, no se les habría permitido salir. No, hasta que tú apareciste. Asentí con la cabeza. Y nos sentamos en silencio durante unos momentos. Yo le di un sorbo a mi café, y él miró levemente por la ventana. Al cabo de un rato, hice la pregunta que me rondaba la cabeza desde Yellowstone. ¿Por qué esas cosas vienen a por mí? Me quedé mirando mi café mientras preguntaba. No puedo asegurarlo. Busqué en las desgastadas facciones del anciano. Pero si quieres oír lo que pienso. Se interrumpió y se volvió hacia mí. Creo que tiene algo que ver con tu padre. Levanté la vista, repentinamente alerta. Nos miramos a los ojos. Y entonces, lentamente, con cuidado, me dijo. Tu padre es la única persona que ha matado a uno de ellos. No. 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 Es que sea la única persona que ha matado a uno de ellos. No.